Vengo a Ti, Señor, cámbiame, renuévame, con la gracia que encontré en Ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de Tu amor. Tú verme, con Tu amor rodeame, tómame, se la quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocerás Ti más que Ti en mí. Preparame, Señor, para ser Tu voluntad, viviendo cada día por el poder de Tu amor. Tú verme, con Tu amor rodeame, tómame, siempre quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Tú verme, con Tu amor rodeame, tómame, 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 ser tu voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias!